La estrella mexicana Lucero cumple 40 años de vida artística, tiempo en el que ha protagonizado alguna de las novelas más importantes de Latinoamérica y con su música ha vendido más de 30 millones de discos. Cuida a sus animales que están en mis tierras. ¿Cuánto valen? Se las compran. Mis tierras no se las venden a usted ni a nadie. ¿Estás segura que es todo lo que quiere de mí? Soy tu dueña, Lazos de amor, Alborada o Los parientes pobres son varias de las producciones donde Lucero brilló, pero entre todas, la que más recuerda de Chispita. Si usted lo dice, pues ¿para qué discutimos? Volvieras a estar otra vez en esta novela, ¿qué papel escogerías? ¿El mismo de Isabel o cuál encarnarías? Ay, yo creo que, bueno, tendría que volverme a ser chiquitita y tendría que volver a tener 12 años, pero yo volvería a ser a mi chispita amada que me trajo siempre tantas cosas tan maravillosas a mi carrera. Como bien dices, me abrió puertas en muchos países, de alguna forma en otros idiomas, también la telenovela doblada en Brasil ha sido la telenovela más repetida igualmente. Y yo creo que yo volvería a ser mi eterna chispita, yo volvería con mis trenzas y volvería a ser esa niña inocente y feliz y alegre que quería arreglar el mundo. El personaje que hacía Ángel y Caragón, que hacía de mi mamá, pues sería el personaje que yo podría ser ahora, a mi edad. Tu nombre no lo recuerdo, pero creo que te he visto antes. En estos 40 años de carrera, la novia de América afirma que ha tenido que hacer varios sacrificios. Los grandes esfuerzos, sacrificios que he tenido que hacer en mi carrera, pues tienen que ver justamente con organizarme en la parte como mamá, estar lo más posible con mis hijos y a la vez no descuidar mi carrera. Es cierto que a partir de que yo me casé y vinieron mis hijos y tenía yo mi hogar, pues la dinámica de trabajo era un poco diferente, pero seguí haciendo las telenovelas, los discos, las producciones que hacía, intentando partirme en dos. Pienso también que no hay, creo yo, ninguna carrera que tenga 40 años en la que no haya habido momentos muy buenos y momentos que a veces no lo son tanto, pero que no significan ni un tropiezo, ni un obstáculo, ni ya me voy a retirar y quiero tirar la toalla. Asimismo, la mexicana resalta que debió tener el cuero duro para soportar todas las cosas que la prensa amarillista. Hablaba de ella. Desde muy joven yo intenté siempre ser yo misma, tener mi propia personalidad, que nada cambiara mi esencia. Es verdad que vas aprendiendo cómo hacer para que ciertas cosas negativas se vayan resbalando y no vayan perteneciendo a tu vida. Cómo hacer también para tener una intimidad y una privacidad que no se vuelva pública, que no vuelva a este artista, en este caso a mí. Pues un producto, ¿no? Como una caja de un cereal o un jabón. Lucero, como la primerísima primera actriz que es, sostiene que volverá a la pantalla solo si encarna un personaje realmente importante. Yo quisiera, y siempre lo pienso, seguir teniendo una carrera actoral como le sucede a enormes figuras tipo Meryl Streep o Glenn Close, que siguen protagonizando historias acorde a sus edades, a sus vidas, y no como que de pronto, bueno, pues ya salir de la abuelita, ahí que pues sale cada siete capítulos y sale un minuto, ¿no? Creo que hay mucho potencial para poder hacer personajes que sigan siendo protagónicos de una historia sin pretender ser la niña de 25 años. En cuanto a la música, acaba de lanzar su nuevo disco 20 y 20, que lo componen lo que son para ella los 40 mejores temas de su carrera. No ha sido fácil escoger estos 40 temas, pero me siento muy feliz del resultado porque es con el afán de acompañarnos musicalmente, de celebrar juntos esta carrera, de no dejar pasar más tiempo para hacer esta gran fiesta, como dices, y poder celebrar de la mano de mi música, con mi público. ¡Gracias!